que tal amigos de youtube como se encuentran sean bienvenidos a otro unboxing de The Legend of Zelda en este caso va a ser porque tenemos dos el amiibo de Zelda y el Lovewing o el pelícaro como lo dicen en algunos idiomas también y los joycons de The Legend of Zelda que estos si han estado viendo los directos ya he mostrado que los usé durante la guía de Skyward Sword entonces vamos a empezar por el amiibo quería grabar esto también yo con mi rostro así como lo hice con el de Shantay pero no tuve la posibilidad debido a unos problemas que tengo que acomodar en mi casa entonces pues nada más vamos a mostrar lo importante que es el producto amigos y pues la verdad es que está muy muy bonita tan solo de verla y es un amiibo un poco más grande de lo habitual solamente en cuanto a la figura porque en realidad la base es del mismo tamaño no ha sido así no ha habido otro amiibo con base grande así como el del detective Pikachu los detalles ya de principio se ven muy bien aquí están los detalles de atrás de la caja donde nos dice de que podemos movernos a el cielo y la tierra rápidamente con el escaneo del amiibo una función que pienso debió haber tenido algún equivalente dentro del juego por sí solo pero pues ni hablar soy medio malo para abrir estas cosas en pleno vídeo así que disculpen si ven que me tardo un poco yo sí soy de los que les gusta más abrir los amiibos más que tenerlos en sus cajas porque siento que ocupan más espacio y siento que me gustaría más verlos en una vitrina y también de vez en cuando agarrarlos y verlos más de cerca así que si son de esos que les encanta tenerlo todo sellado y les duele ver cuando alguien lo abra así no ya no sigan viendo el vídeo porque esto les va a doler bastante pero a mí sí me encanta muchísimo disfrutar de mis compras de esta manera y vaya que como es una figura que no está tan barato también lo entiendo y miren que viene bien amarrada estoy hasta batallando para abrirlo de aquí del plástico ahí está y qué bueno porque eso no eso dice mucho de el cuidado que se le tiene a la figura ya tiene que venir como que muy defectuosa para que no venga bien agarrada y miren que la cara de celda no se ve mal siempre los que han visto mi unboxing anterior de los amiibos saben que he dicho que los que son humanos en los amiibos suelen no verse muy bien pero aquí celda por lo menos está con una calidad bastante decente el love wing y se diga él ahí es en donde se destacan todos los detalles vean a tan solo el ojo como se ve el plumaje y luego la ropa de celda también se ve bastante bien el detalle principal están en love wing yo veo yo lo veo bastante bien les digo la celda la cara de celda está muy bien no es la el gran detalle pero para una figura pequeña está muy bien y pues nada más aquí el código que siempre tienen las figuritas abajo para distinguirlas y también dar los respectivos créditos a las compañías involucradas y la verdad me encantó algo grande pero está muy bien y pasemos al siguiente que es los joy cons de edición skyward sword están muy muy bonitos me sigue convenciendo un poco más la versión del 25 aniversario skyward sword con el control dorado pero si nos hacían falta unos joy cons ya con diseño propio y no solamente cambios de colores que pues esto puede hacerse de manera personalizada y hay gente que lo hace aún por un precio pero siendo oficiales me sorprende que de verdad nintendo haya dado este paso la caja se ve bastante regular salvo los distintivos de los joy cons en su alrededor así que realmente no hay mucho que ver aquí alrededor vamos a pasar a abrirla un con un cúter rápidamente nada más para no lastimar la caja mucho en caso de que vengan defectuosos hay que devolverlos o algo lo cual pues ya vieron que no pasó estos vídeos los los grabé antes para nada más cuando me llegara el amigo pero no me había llegado entonces pues también no lo había podido hacer por eso mismo y ya teniéndolos por fuera vemos que viene con su respectivo manual de de cuidados y usos y también y la garantía por supuesto más que el manual es en realidad la garantía las cuerdas que van amarradas a los brazos para que esté más sujeto y le dé un poco más de volumen al joy con que está muy padre el diseño de la correa la correa me encanta está muy padre y el blanco también hace que resalte bastante vamos a sacarlos del empaque y miren se ve muy muy bonito debería haber más joy cons de este estilo porque si bien las coloraciones están suaves y hay gente que le encanta coleccionarlos está muy bien aquí vemos que tiene el símbolo de más y de menos como los joy con nada más para que vean que no vienen diferente en ese aspecto la estructura en sí es la misma nada más cambian los colores y los cordones entonces aquí vemos que exactamente son iguales nada más que es por dos para poder poner uno de cada lado apropiadamente pero mientras lo pongan con los símbolos hacia donde van no deberían tener problema en colocarlos ahora sí a lo que es bueno que son los joy cons que vienen muy bien protegidos esos yo no había abierto y ya hace mucho unos joy cons así que no me acordaba cómo venían y vean qué hermosura de joy con ese morado está pero súper súper bueno los detalles dorados también lo destacan mucho y esa trifuerza que se ve ahí abajo está muy mi padre vean aquí la verdad es que quedé maravillado al momento de abrirlos y créanme que a lo mejor mi cámara no tiene la mejor calidad así que la justicia no se le va a hacer del todo así que espero que por lo menos alcancen a ver la mayoría y vean cómo se ve ya con esto colocado destaca bastante muy bien y así los podrían agarrar y jugar con ellos en caso de que quieran hacerlo normalmente yo no uso mucho los joy cons ahora estos decidí comprarlos porque skyward sword si lo necesitaba y quería evitarme el drift con los controles que ya tenía y aparte pues sí sí de verdad que me encantó la idea de conseguirlos y ahí está miren este se me hace también muy muy bonito tiene también los detalles dorados el igual que el otro muy diferente de la rueda allí si se fijan los detalles aquí es más redondo aquí también esos puntitos esas flechitas son similares y no se diga este símbolo de la trifuerza junto con el ave roja que es un love wind está muy padre el azul también se ve muy muy bien en referencia al escudillano el otro morado es más en referencia a la espada maestra entonces tiene sentido porque con el izquierdo es con el que normalmente manejamos el escudo ahora que el link es diestro en este juego y en el derecho estaría la espada maestra entonces eso es lo que reflejaría estos controles no se ven muy muy bien la verdad es que me encantaron voy a ver nada más a ver si lo puedo comparar para aquí aquí con el morado lo estaba acomodando nada más porque tengo un tengo morado ahí en la camisa ahí me cambié la camisa para este unboxing porque les digo que los hice diferentes y se ven muy muy bien la verdad es que no puedo dejar de verlos y cada vez que los tomo la verdad que me tomó un momento para apreciarlos y espero que la pintura no se les borre con el uso o con el sudor eso sí ya sólo el tiempo lo dirá pero de primera instancia se ven muy bien por por donde los quieran ver y ahora pasando un poco más he visto en uno que otro unboxing que la gente se quejaba un poquito de que no mostraban cómo se veía puesto en la consola así que es lo que voy a hacer nada más recuerden que hay que hacerlo con cuidado hay que quitar el seguro no si los pusieron al revés tengan cuidado hay instrucciones apropiadas para quitarlos yo lo que estoy quitando con cuidado como están nuevos están todavía un poquito duros pero está bien ahora vamos a ponerlos aquí con mucho cuidado y acá también aquí esto se tiene que hacer obviamente para sincronizarlos también por primera vez que es muy rápido y vamos a encender la consola nada más para que se vea ya puesto y aparte se vean los colores que aparecen en la consola miren qué padre se ve le da así le da otro look el hecho de que la consola sea negra hace que resalte mucho me preguntó cómo se verá esto ya en una oled bien ahí ya me marca que se sincronizan los controles vamos a presionar y nada más para que se alcancen a ver los colores de aquí adentro miren ahí se alcanza a ver el morado y el azul eso siempre me ha gustado mucho aquí de que los joy cons reflejan el color real traen como que un código de color programado entonces lástima que no sabríamos saber saber si son los los del aniversario pero al menos los colores si se reflejan entonces eso está muy padre y la verdad es que sí se ve muy muy bien ya puestos vamos a verlos por detrás nada más para que terminen de verlo por todos lados pienso que yo que a lo mejor se veían hasta más elegantes en una oled por por el hecho de que sea blanco porque hay oleds negras me parece y blancos se me asemejaría un poco como al color que tienen las correas y bueno amigos que les ha parecido a mí la verdad me encantaron mucho ambos productos ustedes díganme en los comentarios qué opinan un saludo te avisa guzman que es nuestro miembro del canal espero te encuentres muy bien y espero que seguirlos viendo por aquí en el canal recuerden seguirme en twitch para más streams de otros juegos que estaré subiendo y próximamente más un boxings cuídense mucho y nos estamos viendo hasta la próxima